El Centro Juvenil Sagrada Familia rinde homenaje a Joaquín Sabina con su espectáculo Más de 100 Mentiras. La trama sucede en un ambiente urbano y nocturno en el que se airean las traiciones, las vidas perdidas y los sueños rotos. En cada canción se aprecian la lucha de los personajes por la supervivencia y su necesidad de ser redimidos y amados. Por delante, ocho funciones en el Fórum Evolución los próximos sábados y domingos. Más de 100 mentiras, que valen la pena. Otro homenaje, esta vez a Estopa. Destrangis es la única banda tributo al dúo de rumba catalana. En sus directos recorren el repertorio desde las primeras maquetas hasta los últimos discos, siempre con un toque canalla y tocando diferentes palos para que todo el público disfrute. La situación sanitaria impidió su estreno en el pasado Festival de Teatro Local La Parrala, pero Curulumba ha recuperado para esta semana Tutti, Frutti y Espagueti, una sucesión de situaciones cómicas y mágicas, puestas en escena por dos payasos y una cuentera que tienen como protagonista a la gallina Agripina. La maquineta presenta en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro, el mago de Oz, la historia de amor jamás contada. La protagonista, Dorothy, una estrella de la radio que es plantada en el altar el día de su boda. En compañía de un espantapájaros, un hombre de hojalata y una leona primadona, descubrirá que no hay nada tan poderoso como el amor, aunque no tengas corazón o te lo hayan roto. La cantante bostoniana TJ Jazz ofrecerá una experiencia artística ecléctica, integrando piano, contrabajo, swing y trap, para recordar a la cantante estadounidense Billie Holiday, Lady Day. Paseará por un repertorio de blues y swing con un espíritu espontáneo de gran conexión con el público. Más música. Los conciertos matinales del Festival Entre Candilejas nos traen esta semana a la artista madrileña Ede, una de las figuras a tener en cuenta en el futuro de la escena musical. Recientemente incorporada a la banda de Joel López, ha colaborado con artistas como Club del Río y ha actuado en videoclips de Miss Cafeína o Dan Milson. Teloneándola, la burgalesa Claudia Halley presenta su carrera en solitario con un proyecto indie basado en la autoscucha. Tres propuestas expositivas. La primera, Catedral Eterna, Así la vieron, así la ven, reúne en el Fórum Evolución una selección de 250 óleos grabados, esculturas y pinturas de artistas locales y foráneos. De entre todos ellos destaca la Catedral de Burgos, Nevada, pintada por Joaquín Sorolla en 1910. Un pórtico verdaderamente espectacular, una de las piezas de uno de los grandes pintores de comienzos del siglo XX, ese gran maestro del luminismo, que en los últimos años de su vida, tierra adentro, descubrió Castilla. Pero si hay algo que ha querido destacar esta muestra, que rindo homenaje al octavo centenario del templo, es el Orgullo por el Arte Local, con obras de Luis Saez, Ignacio del Río, Óscar Martín o Enrique del Rivero. Continuando con la pintura burgalesa, le recomendamos resumen del pintor de Valle de Losa, José María González Guasante. En ella encontramos pinturas al óleo, grafitos y acuarelas, marcados por un estilo protagonizado por los colores, entre los que predominan el rojo y los pastel. Puede haber simbología, por supuesto, en el rojo, que a lo mejor ni siquiera yo soy consciente de por qué lo pinto, porque en ese sentido, en el sentido didáctico, soy muy, digamos, casi científico. Esto pasa con los colores. Y lo que sugiere al espectador, haya él con sus emociones. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua acoge en el Palacio de la Isla la muestra prensa escrita en papel de Castilla y León en tiempos de la COVID-19. Un proyecto expositivo que quiere dar a conocer el alcance y el tratamiento de la información relacionada con la pandemia, sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales en Diario de Burgos, El Correo o GF. Terminamos con un estreno muy burgalés. Bambalúa Teatro lleva a escena inquietante una adaptación de seis relatos breves, fantásticos y sobrenaturales sobre los que nunca se ha hecho una adaptación escénica. El suspense. Entre sus autores, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Valle Inclán. Seis propuestas que flirtean con el terror, el suspense y el sobresalto. La única intención, inquietar. Con ellos nos despedimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!